En riesgo se encuentran decenas de estudiantes en un colegio de Medellín por las enormes grietas que hay en varios muros de la edificación. Sebastián Palacio, ¿las autoridades ya han dado alguna respuesta? Juan Diego, televidentes, muy buenos días. A esta hora los saludos de la institución educativa Barrio Santander, donde la preocupación tanto de las autoridades, en este caso de las directivas y también de los estudiantes, está basada en estas grietas que empezaron a surgir en medio de las paredes y la estructura de la institución educativa. Les voy a mostrar en este momento, miren, la mano cabe a través de los huecos. Lo que también preocupa a la institución es que en este salón en el que nos encontramos en este instante es el grado primero. Es decir, son niños muy pequeños los que están a esta hora, como ustedes los ven en imágenes, a la espera de recibir sus clases. Ellos tuvieron que desplazarse precisamente hasta esa zona y este espacio lo dejaron libre por el riesgo que corren porque la pared cada día se está ampliando más. En este momento nos encontramos con el coordinador, el señor Manuel. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cuál es la queja, señor? Sí, muy buenos días. Tenemos dos quejas importantes. Primero, como se acaba de ver, tenemos una planta física grande con grandes grietas y muros a punto de caerse. Además de eso, tenemos muchos árboles con las raíces deterioradas que pueden afectar a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. Contamos con 1.800 estudiantes y todos ellos viven en permanente riesgo. ¿Qué le dice la Secretaría de Educación? El señor rector Renan Nanclares ha hecho todas las solicitudes, derechos de petición, y todavía no ha podido ser atendidas las solicitudes. Gracias, señor coordinador. Muchas gracias. Ellos lo que piden es o que se haga una intervención importante rápida sobre estas zonas o que los niños sean trasladados a otro punto porque es que el colegio tiene que estar en condiciones importantes para estos niños. Las imágenes lo dicen en todo.